El anuncio de estos cambios migratorios tomó por sorpresa a miles de nicaragüenses que ya se encontraban rumbo a Estados Unidos para pedir refugio. Alejandra Padilla nos cuenta la situación en la que se hallan algunos de ellos en México, país en que los migrantes quedan expuestos a la indigencia, el hambre, el crimen organizado y los abusos de autoridades. El pasado 5 de enero, Estados Unidos anunció el cierre de sus fronteras a migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití y la expulsión inmediata a México a los ciudadanos de esos países que intenten cruzar a su territorio de manera irregular. Ya antes se había informado de la misma política aplicada a venezolanos. Ante la medida, miles de nicaragüenses que se dirigen hacia Estados Unidos han quedado en un limbo migratorio y sus opciones se reducen a quedarse separados en México o regresar a Nicaragua, de donde huyeron de la represión y de la crisis económica. Cristian Meléndez, excarcelado político, se disponía a avanzar hacia la frontera norte de México cuando se enteró de las nuevas disposiciones migratorias de Estados Unidos. Intento preguntar y la gente que preguntaba me dice lo mismo, prácticamente lo mismo que yo estaba sabiendo que existe esto, que ya no se puede ingresar, pero que van a explicar bien, pero ¿qué hago? O sea, que es como un choque y un limo. Debido a la persecución en su contra, no puede regresar a Nicaragua. Actualmente se encuentra varado en Tapachula, México, frontera con Guatemala, mientras tramita una identificación provisional que le permitirá circular en ese estado sin ser detenido por las autoridades. Cristian sobrevive día a día con el apoyo que le proporcionan los albergues en la zona. Pero como está tan bien, bueno, están priorizando los que van con familia, los niños, y por esa parte es entendible. En cuestiones de alojamiento, en cuestiones de comida, sí, a veces se alcanza para todos, pero bueno, estás aquí, entonces si solo puedes dos tiempos o un tiempo. No hay un número quizás exacto del que podamos hablar, pero sí sabemos que por lo menos hay más de 300 personas en Tapachula, que había más de 300 personas también viajando, ese día del anuncio de la ley en los puestos fronterizos de Monterrey, Piedras Negra y de Ciudad Juárez. Ivania Álvarez es activista nicaragüense exiliada en México y forma parte de las redes de solidaridad que apoyan a migrantes nicas en ese país. He tenido contacto con varios nicaragüenses, la gran mayoría ha optado por regresar a Nicaragua. Desde la frontera fueron recibidos y luego deportados o retornados a México, donde se les dio la oportunidad de tomar un bus hacia la Ciudad de México. Cristian ha optado por aplicar al Programa de Parole Humanitario desde México, un proceso que le permitirá emigrar de forma regular para vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años. Sin embargo, algunos migrantes enfrentan una serie de dificultades para aplicar al programa. El único problema que yo estoy teniendo es con el patrocinador, la verdad, y eso sí es lo que me ha detenido bastante y eso es lo que no sé. Y eso que incluso participando todos estos años en todo eso, a mí se me ha hecho imposible conseguir a alguien, todo el mundo me dice que va a haber, que va a haber. Los migrantes que quedan varados se enfrentan ahora a conseguir una renta para quedarse en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad donde te piden muchos requisitos por ser extranjero, a conseguir un trabajo y, bueno, a tratar de establecerse en México mientras logran conseguir este patrocinador. Y otros, pues, que definitivamente no pueden regresar a Nicaragua, así no tengan la opción del patrocinador, deberán quedarse por acá porque puede, corre su vida o su libertad peligro en Nicaragua. Este creo que es una de las situaciones más difíciles, ¿no? Porque un país extraño, porque lógicamente adaptarse a uno, nuevo país, donde no tienes a nadie. El gobierno de Nicaragua aún no se pronuncia sobre los cambios migratorios de Estados Unidos hacia los nicaragüenses. Y, bueno, se supone, pues, que acá debería de estar la embajada nicaragüense acogiendo o guiando a estos nicaragüenses que se han quedado varados, ¿verdad? No hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades nicaragüenses ni hay ningún tipo de apoyo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.